Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera Y un verano eterno me enamoré Oye Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente Noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre, síguese en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar a febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no se aleje otra vez Sin saber dónde estés, porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Hace un barril con el de mi dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!